hola bienvenidos en el vídeo anterior instalamos python con lo cual tenemos ya desde su página web python.org descargados tanto la consola de python como el editor como podemos ver aquí tenemos aquí la consola donde podemos escribir líneas de python y ejecutarlas pulsando enter y aquí un editor sencillo pero bastante útil donde podemos escribir nuestras líneas de comandos para que se ejecuten una a una y el archivo quede siempre grabado sería lo que diremos crear un script os voy a recomendar algunos editores más por ejemplo uno muy conocido es SubblindTest podemos ver aquí su página de descarga y os voy a mostrar aquí como es el editor una vez descargado aquí lo tenemos bastante sencillo pero muy rápido y útil con numerosas extensiones al igual que le pasa a atom y a visual studio code este es el siguiente que recomendaría muy parecido a SubblindTest atom la página es atom.io y aquí podemos descargarlo os muestro aquí como es el editor con cualquiera de los que estoy mostrando y que os voy a mostrar se pueden realizar los programas de python vamos a poner ahora visual studio code aquí tenemos su página y podemos descargarlo desde aquí y os voy a mostrar como es aquí lo tenemos una vez instalado tiene numerosas extensiones que podemos cargar desde aquí lo primero que tendríamos que hacer es instalar las extensiones digamos que vamos a usar para python para que nos faciliten mucho más la escritura de código aquí tenemos estas tres primeras las tengo ya instaladas vemos la herramienta al lado que indica que está instalada y en las otras pone que se pueden instalar aquí tenemos los tres junto con el que instalamos en el vídeo anterior con cualquiera de ellos podemos realizar los programas normalmente usaré visual studio code aunque en algunos vídeos para programas más largo suelo usar spider vamos a ver cómo instalar spider tendríamos que ir a la página de anaconda y es un entorno bastante usado sobre todo en la comunidad científica viene ya con bastantes librerías de ciencia de datos matemáticas etcétera etcétera nos iríamos a la individual y descargaríamos lo que es anaconda para nuestro sistema aquí tenemos para los tres sistemas windows mac y linux y una vez instalado una de las cosas que nos instala el entorno de anaconda es spider vamos a ver cómo es aquí lo tenemos esperamos que se abra este si tarda un poquito más consume algo más de recursos que los otros que he mostrado anteriormente pero es bastante completo esto ya no es sólo un editor sino que es un entorno de programación completo como he indicado usaré o bien visual studio code aquí podemos ver la parte principal donde generaríamos todo el código y podremos guardarlo como un archivo igual que hicimos antes con el list de python el que instalamos en el anterior vídeo aquí tenemos la parte donde podemos ver los gráficos vamos a ver esta mañana la pregunta pública es la parte principal de la página web es el primer Grab es el primer Grab Gracias. Gracias. Gracias.